Bueno, sí, esto viene de la experiencia, como se decía recién, de la experiencia que hemos visto que ya realizó el Colegio de Farmacéuticos en Córdoba, en la municipalidad. Tuvimos varias reuniones con Germán, venimos charlando sobre el tema, estuvimos viendo, estuve viendo yo un poco, experimentando lo que habían hecho en Córdoba, y nos pareció óptimo por esta cuestión que decíamos que, bueno, había que mejorar la accesibilidad al medicamento y la asequibilidad en cuanto a eso quiere decir costo, digamos, y lo vimos como una cuestión muy oportuna, como decíamos recién, porque como ustedes sabrán, nosotros compramos la medicación para proveer a toda la gente que se atiende en el primer nivel sin cobertura de obra social, y nunca terminás sabiendo exactamente cuáles son las cantidades que necesitas, lo que compras, no es que no terminás sabiendo, sino que vos compras medicación y por ahí empezás a notar que tenés lo que yo dije recién, que es el desperdicio, en el sentido de que hay medicación que se vence, medicación que no se usa. Entonces esto, ¿por qué la palabra oportunidad? Porque nos permite a nosotros que cuando el médico prescribe en los CAPS y en la asistencia pública, prescribe específicamente lo que necesita, y entonces el medicamento se va y se busca en la farmacia. Tiene un sistema con esta receta electrónica que el farmacéutico hace, después Germán lo va a explicar mejor que yo, nosotros podemos prescribirle a un paciente, por ejemplo, tiene otras bondades también en esta cuestión, no solamente la dispensa del medicamento, sino que los pacientes crónicos, que no necesitamos verlo todos los meses para hacer una receta que te sature el sistema, nosotros podemos dar una receta por tres meses y controlarlo cada tres meses, cuatro, como definamos, según las características del paciente, más allá de la patología en sí, y el paciente va a tener la accesibilidad a esa receta durante los tres meses, pero puede retirar una sola vez por mes, porque el sistema nos permite eso. Aparte, para nosotros es información, que hoy no la tenemos, de cuántos pacientes tenemos con determinadas patologías, qué medicación utiliza, y podemos empezar a hacer un trabajo estadístico y epidemiológico de tener certezas en cuanto a la situación de salud de la población. Y cubre las enfermedades crónicas no transmisibles, de las más frecuentes, que son las cardiovasculares, la hipertensión arterial, todas las patologías cardíacas, la diabetes, con hipoglucemente, o sea, encomprimidos, ¿no? No sé si podemos ver también el tema de insulina, se puede llegar a ver la situación esa. Hay otros programas que es el Procordi, que es un programa provincial que entrega la insulina, pero lo que tiene, bueno, te sigo, para nombrarte algunas, porque si no, te tengo que nombrar el libro, el Farragas completo de patologías. Pero de las patologías más frecuentes son las cardíacas, las respiratorias, el hipotiroidismo, patologías renales, todas las crónicas, y después tenés también patologías como las agudas, que son las infecciones, que este modemocum es bondadoso en cuanto a los antibióticos que provee, que nosotros podemos tener una cobertura, te diría acá, integral de todo lo que es patologías infecciosas. Y después muchas otras más, aerosoles para los niños, que ahora sí vienen las IRAP, para poder hacer el tratamiento de las enfermedades respiratorias de los niños y de los adultos. chau, ¿no? Gracias.